Es una jornada donde hay muchas reuniones económicas, pero principalmente va a haber definiciones políticas, porque más allá que los números manejan el presupuesto del año 2019, hay decisiones que tienen que tomar los gobernadores, los intendentes, los legisladores y el gobierno nacional, que son decisiones políticas. Vamos a analizar esta situación del día de hoy y también un poco cómo va a venir el futuro con un analista político que nos acompaña, Claudio Blanchard. Claudio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, hoy es una jornada en la cual los mercados prestan atención, los partidos políticos prestan atención, el Congreso, las instituciones. Hoy es un día clave en términos de revinculación del gobierno nacional con las provincias. Se ha vivido una serie de crisis y se quiere desde fin del año pasado hasta este año, y es una segunda oportunidad que tiene el gobierno nacional como para poder volver a reconstruir el tejido del diálogo político que en cierta medida, por el tema fiscal a fin de año pasado y por el tema jubilados a fin de año pasado, comenzó en cierta medida a resquebrajarse. Hoy tenemos una crisis, tormenta la semana del gobierno, creo que está muy bien llevada y monitoreada, no ha sido una crisis como las históricas crisis argentinas en las que la gente sale desesperada a comprar dólares y demás, hay mucha expectativa. Creo que lo que se demuestra es una ciudadanía muy consciente, más politizada y mucho más informada. Y en este sentido los gobernadores son muy cautelosos. Y nos encontramos con una situación en la que mayoritariamente los gobernadores están dispuestos a acompañar el esquema de gobernabilidad. Aún queda mucho tiempo de gestión, tanto para el gobierno nacional como para los gobernadores, y hay mayoritariamente esta disposición, salvo cinco, que probablemente hoy no vengan al convite, pero la idea es dialogar y eso realmente es muy positivo. El acuerdo que se logre entre la reunión de los gobernadores con el ministro Frigerio, primero, la posterior reunión con el presidente Mauricio Macri, eso indudablemente va a llegar al Parlamento Nacional, el presupuesto está entrando el lunes próximo, con la presencia de Dujomen en el Congreso, explicando puntos centrales del presupuesto 2019, los recortes por dónde van a pasar, pero claro, necesitan los votos. Hay dos instancias de negociación, creo que muy claras. La primera es negociar el recorte que van a asumir las provincias, que anda alrededor de los 100 mil millones de pesos, con algunas concesiones que va a hacer el gobierno nacional con relación a esto, no solamente va a entrar la ley de presupuestos, sino entran tres proyectos de ley, la ley de leyes que es la ley de presupuestos, va a entrar también una modificación al acuerdo fiscal que venía vigente para evitar la reducción de los ingresos brutos, y esto es algo importante para los gobernadores, y un incremento de los gravámenes para los bienes de los argentinos en el exterior. Entonces la idea es compensar en cierta medida el aporte que tienen que hacer las provincias, que está vinculado primero, como se mencionaba recién, la caída del Fondo Nacional Solidario, conocido como el Fondo Sojero, que afecta a las provincias y era coparticipable también con los municipios, y ahí está el rumrum entre las provincias y los municipios. El otro elemento fundamental es que las provincias deberían hacerse cargo de los subsidios, de las tarifas sociales eléctricas y del transporte. Entonces todavía hay un tono de negociación en este sentido. El problema va a estar en el Congreso. A ver, ¿por qué? En la medida que, si bien 18 gobernadores están dispuestos a dialogar, no necesariamente los 18 gobernadores controlan al absoluto de sus diputados en la Cámara de Diputados. Y ahí también están las diferentes vertientes del PJ, y se verá qué sector del PJ está más dialoguista en este momento, y cuál más combativo, ¿no? Hay claramente una división al interior del PJ marcada entre los que tienen responsabilidad de gestión y aquellos que tienen representación parlamentaria sin responsabilidad de gestión. Y casi podríamos estar alineando al kirchnerismo en este segundo espacio y al resto de los gobernadores en este primer espacio, con perspectivas completamente distintas. Y yo creo que hay una necesidad política del espacio del kirchnerismo de recuperar cierta credibilidad que claramente ha sido muy golpeada con el aferro de los cuadernos. En los acuerdos que van a ir sellando los gobernadores con el gobierno nacional, primero se van a discutir, cuando hablamos de números, cuando hablamos de leyes, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado Nacional. Sí, porque la responsabilidad constitucional sobre el presupuesto recae sobre la Cámara Baja. Claudio Blanchard, gracias por haber estado en la Televisión Pública. Muchas gracias, Fernando.